Otro escenario de las andanzas delictuosas de Carlos Eduardo Robledo Puch. Calle Ricardo Gutiérrez, al 1500. La policía está desplazando a los curiosos que se han parado aquí frente a Talleres Gómez, un lugar donde Robledo Puch, junto con otro cómplice, no sabemos todavía si Ibáñez o Somoza, se llevara una suma determinada de dinero, matara al encargado del establecimiento y después, frente al cadáver de Bianchi, el encargado del establecimiento, violaron él o Ibáñez o los dos juntos a la mujer de éste, a quien posteriormente desarracaron un balazo que felizmente no le provocó una herida mortal. Para penetrar a Talleres Gómez, los delincuentes se introdujeron primero en esa estación de servicio por la que luego pasaron al establecimiento asaltado. Carlos Eduardo Robledo Puch y Jorge Ibáñez ascienden por esa escalera en una de las noches comprendidas entre el 6 y el 9 de mayo, para penetrar luego por una clara boya existente en la otra punta de la terraza, a dos pisos más abajo. Allí toman al encargado, Carlos Bianchi, para que les indique dónde se encontraba el dinero. Luego de indicado el sitio, del cual se llevaron una suma que oscila entre 300 y 500 mil pesos, mataron a Carlos Bianchi. Volvieron a la habitación, donde lo habían despertado, dispararon contra la cuna de una niña de 9 meses de edad y también contra la mujer de Carlos Bianchi, a quien posteriormente se tiene entendido que Jorge Ibáñez intentó violar o violó. La mujer de Bianchi bajó desesperada a la calle, prácticamente desnuda, con huellas de la lucha que había entablado con su violador, y pidió auxilio a un señor Dionisio, que es uno de los encargados del puesto de diario de aquí de Ricardo Gutiérrez y Avenida Maipuy, quien se encontraba en la estación YPF aguardando la llegada de los periódicos. No quiso agudirle en un primer momento hasta que ella gritó, Dionisio, Dionisio, no me reconoce. Entonces este señor Dionisio fue el que dio aviso a la policía. Dionisio atiende habitualmente o recibe habitualmente los periódicos aquí. Eran las 4 de la mañana de esa noche de mayo. Es inminente la llegada de las autoridades, del juez y del mismo Robledo Puch. El público aguarda aquí en la esquina de Ricardo Gutiérrez y Avenida Maipú, en Olivos. Y aquí llega la caravana policial, donde en el segundo coche traen a Carlos Eduardo, por uno de los accesos a este taller que anteriormente, en el momento de que meterse el hecho, pertenecía a talleres Mercedes Benz. Hayan dificultad. Está la puerta cerrada. Está la puerta cerrada. Lo llevan a otro acceso, a otra entrada. Allí van. La gente grita. La gente está gritando, así. Epítetos bastante desconsiderados. Nuevamente lo traen aquí. Lo traen para este lado. Hay dificultades. Hay dificultades. Ahora sí, frente a una puerta amarilla, en el número 1541 de calle Ricardo Gutiérrez. Ahí va el doctor Víctor Sazón, el juez que entiende la causa. ¿Puede declarar algo respecto a este hecho? No, nada. Bien, gracias, doctor. Se llevan ahora sí a Carlos Eduardo Robledo Puch. La gente le grita. Diversos epítetos lo introducen en el auto. Tienen miedo a algunas agresiones. Allí se lo llevan. Ha sido extraordinaria la cantidad de público que se ha dado cita aquí. Ya parte la comitiva, quien también se pegó un balazo y se llevaron una suma entre 300 y 500 mil pesos moneda nacional. Hay discusiones aquí, gente que intenta defender. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero señor, lo viene a defender. Lo viene a defender. Se cree junto, dice. Es un pobre inocente. ¿Qué inocente? ¿De dónde? Estas son las opiniones de la gente aquí en torno a la reconstrucción de este suceso. Por favor, como inocente. Como se ve las expresiones... Él es un asesino peor que el otro. ¿Ustedes escuchan lo que dice la gente? No sé, no sé, desapareció. Lo defiende. Parece que un amigo... Lo defiende porque ese no es capaz de matar un gato. ¿Pero cómo no va a ser capaz de matar un gato si mató a pata que era? ¡Es la muerte, señor! Aquí hay una señorita que tiene otro criterio. ¿Cuál es su criterio? Yo no defiendo los crímenes de este muchacho. Me parece una cosa espantosa lo que ha hecho. Lo que me parece que es volver al siglo X o XI, es pretender lincharlo o pedir la pena de muerte, cuando evidentemente este tipo no es normal. ¿Usted considera que no es normal? Para mí no es normal. Yo soy estudiante de Derecho y soy completamente contraria a la pena de muerte, porque es totalmente irreparable. Si el día de mañana se llega a analizar, ya sea el cerebro o la modalidad o hacer un análisis psiquiátrico de este muchacho, va a salir la conclusión de que este chico no es un ser normal. Yo no justifico los crímenes, me parece pavoroso lo que ha hecho. ¿Usted cree que se lo puede rehabilitar a Robledo Puch? Yo pienso que se lo puede curar, no es rehabilitación. ¿Usted considera que es una normal? Yo considero que es una normalidad. ¿Usted está en contra de toda esta manifestación hostilidad? Yo estoy en contra de los golpes, porque esa es una reacción de animales, me parece. Es decir, yo estoy en contra de los golpes, de pretender lincharlo, de que todas pidan la pena de muerte, así porque sí. Hay muchas cosas que merecerían la pena de muerte y no se las aplican. Gracias, señorita. Muy amable. Fueron dos opiniones bastante encontradas y tal vez cada una de ellas con algo de razón en cada una, por supuesto. No se puede en esto ser tremendista ni absolutista. Cerramos aquí esta nota.